En este primer fin de semana largo, el Museo del Desierto espera a más de 5.000 turistas locales y extranjeros, indicó José Enrique Rodríguez Villarreal, encargado de comunicación del museo. Dijo que, con motivo del día festivo, espera un incremento de más del 200% en la afluencia de visitantes. Es el primer puente del año, esperamos alrededor de 5.000 personas. Tenemos aquí a nuestros vecinos de Monterrey, que siempre se echan la vuelta para acá. Tenemos gente extranjera también que viene a visitarnos en estos días. El museo permanecerá abierto durante el sábado, domingo y lunes, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del museo y no se requiere reservación para el ingreso. Y hay que mencionarlo, es que van a estar aprovechando la promoción de Cactus Manía, que con su entrada de adulto van a poder llevarse gratis una planta de dos pulgadas. Son cinco especies diferentes.